hola amigos de youtube ya estamos de regreso y pues ahora les traemos otro nuevo vídeo y esperamos les guste el juego que les traemos se llama el juego de la botella ¿verdad o reto? ¿verdad? ¿verdad que te gustan las mujeres? no sé ay no que cuesta eso ¿verdad o reto? te reto que vayas a traer una hoja de guayaba ¿yo? ¿yo te vas a traer unaIA? no dejú ¿verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! y 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